Los dominicanos y dominicanas están pagando un solo precio en cuanto a los combustibles. Que este gobierno ha abusado de la buena voluntad, de la paciencia de los dominicanos, toda vez que el presidente de la república le ha mentido al país, toda vez que el presidente de la república y su gobierno han congelado el precio de los combustibles, tomando una decisión discrecional al margen de la ley, planteando que congelaría el precio de los combustibles del mes de marzo en el supuesto de la alza de los combustibles. Planteó hace ya cerca de un año que congelaba los precios de los combustibles por el alza del barril de petróleo. Y planteó, y ustedes son testigos como medio de comunicación, de que iba a congelar los precios de los combustibles para que cuando se mantuviera de 85 dólares el barril de petróleo en la cotización de Viteza, y cuando se mantuviera hasta 115 dólares el barril, iba a congelar los precios de los combustibles, lo que hasta ahora lo ha estado llevando a cabo. Hoy les voy a presentar a ustedes de que hace más de un mes que el barril del petróleo combustible oscila por debajo de 80 dólares el barril. Más sin embargo, el presidente de la república, el gobierno del cambio, no ha obtemperado a reducir los precios de los combustibles para traspasar esta reducción del barril del petróleo a los bolsillos de los dominicanos y dominicanas. Nosotros, en nuestra condición de legislador, en nuestro rol de fiscalizador, hemos estado dándole seguimiento a este tema, y consideramos que es impostergable el que se deducan en el día de mañana los precios de los combustibles, pero nosotros, en el día de hoy, por eso lo hemos invitado, estamos sometiendo ante la Cámara de Diputados en el día de hoy un proyecto de ley para proteger a los dominicanos de la direccionalidad del presidente Luis Abinader y de este gobierno que nos está cobrando mucho más de lo que debe cobrar por galón de gasolina para que no se cobre más allá de lo que está presupuestado para este año en lo que tiene que ver con el impuesto a valores que se cobra un porcentaje. El gobierno fijó para este año que va a establecer 89.1 dólares el barril del petróleo, por lo tanto, este proyecto plantea que si los precios de los combustibles están por debajo de 89 dólares, pues tiene entonces que aplicarse entonces el alt valor en función de 89 dólares. Y como está fijada ahora mismo la tasa del alt valor en que se cobra un 16% es en función de cómo se frizó y se congeló los precios de combustibles en el BDMASO, por lo tanto, estamos pagando 2 y 3 pesos por galón de combustible.